Y hablemos ahora de BMX, los veteranos no se bajan de su bicicleta, pase lo que pase. Los de la vieja guardia del BMX antes, Ciclocross, estuvieron con nosotros y nos contaron sus historias. La vieja guardia vive y vivirá por siempre. Así de contentos viven los de la vieja guardia del BMX antes, llamado Ciclocross en los años 70s y 80s, se volvieron a encontrar en la pista de Envigado para recordar esos momentos inolvidables. Quizá sea monstrual, racing, habilidad, andamos por las calles buscando lotes. A Juan Fernando Caro lo pusieron flash por las alitas en una de sus gorras que le hizo su mamá. Todavía conserva su rapidez en la bicicleta. Conservamos aún un poquito la experiencia gracias a que continué con ciclomontañismo. En el ciclomontañismo he hecho bastante ejercicio y he logrado un buen mantenimiento del estado físico. Dejar el BMX ha sido imposible para ellos, sin importar la edad que tengan y sus ocupaciones profesionales. Desde 1983 corriendo y la verdad no me canso. Es una pasión que no la dejo, no he podido. Intento, intento de retirarme, pero es que aquí estoy todavía. El deporte por siempre y con amigos para toda la vida, como la vieja guardia del BMX en Antioquia.